Hoy, hice que una inteligencia artificial haga un juego en solo 24 horas. Desde la idea del juego, los sprites, la música, el código, todo está hecho por una inteligencia artificial. Así que si te gusta el video, por favor suscríbete porque solo unos pocos de stunning ayuda muchísimo. Gracias. Primero vamos a crear la idea. Y encontré esta página llamada Ludo.ai, que es básicamente una inteligencia artificial que analiza los juegos top de la Play Store y los combina para generar ideas totalmente nuevas. Así que es bastante obvio que la gente que utiliza esto son las empresas de juegos hiper casuales como Vudú. Por eso también todos los juegos de anuncios de la Play Store son similares. Pero bueno, en la página puedes generar ideas en base a unas palabras clave en este buscador. Pero como quiero que sea full original, dejémoslo vacío. Le ponemos el filtro que sea un juego para móviles y le damos a generar. Y me salieron estas 5 ideas. Un juego de anime para otakus que no se bañan. Un juego de construir. Un rompecabezas. Un libro para colorear. Y por alguna razón, esta última, que fue la que escogí, que dice así. Los jugadores deben evitar y destruir hordas de camiones monstruo mientras se colectan tantas monedas como puedan en el camino. Y una vez que llegan al último checkpoint, aparece un jefe. Ok, yo creo que esta idea es bastante piola y puede salir un juego bastante bueno. Ahora debemos hacer los diseños del juego. Bueno, no nosotros, la inteligencia artificial. Y justo me dieron acceso a una página llamada Dali2 en el que tú puedes escribir cualquier cosa y te genera una imagen totalmente nueva. Por ejemplo, podemos poner una foto de un mapache en un evento de eSports. Y mira sus resultados, amigos, son increíbles. Y puedes pedirle literalmente cualquier cosa. Un mapache en un auto deportivo en Dubai. Un auto volador. Un Jasper chiquito. Un mini P.E.K.K.A. Goku en una PC Gamer. Literalmente lo que quieras. Lo único es que es de pago y tienes que pagar para tener créditos y poder generar imágenes. Así que es un pay to win. Pero bueno, volvamos al juego. Hagamos que sea un mapache con un uniforme de soldado. Quiero ser el juego pixel art, así que pongámoslo de ese estilo. Me gusta este. Ahora hagamos a los camiones monstruo. Me gusta este que tiene unos colores bastante piola. Y si se preguntan por qué lo generé con una corona, es porque necesito que uno de los camiones haya un jefe. Y qué mejor que el jefe tuviera una corona, ¿no? Generemos ahora una bola de fuego para que los camiones puedan atacar al jugador. Y la verdad, se ve muy piola, amigo. What the fuck? Generemos unos cuantos fondos como de ciudad, de desierto y de nieve para los mundos. Unas monedas. Unos corazones para la vida. Y un checkpoint para los niveles. Ah, tendremos que corregir esto, amigo. Dali2 no sabe cómo escribir cosas. Mira esa letra, no se entiende nada. What the fuck? Pero bueno, ahora debemos meter todos estos diseños dentro de un nuevo proyecto en Unity y empezar a hacer el juego. Pero necesitamos una inteligencia artificial que haga el código por nosotros. Así que tuve que comprar una membresía de un año para usar GitHub Copilot. Y como funciona, es muy fácil. Solo tienes que escribir en un comentario lo que quieres que haga el robot. Y luego lo escriben en forma de código. Así de fácil. Lo único es que tienes que ser muy específico en el comentario. Porque a veces el robot se vuelve muy loco y escribe código que para nada tiene sentido. Por eso se llama Copilot, ya que está destinado a ser un copiloto. Algo que te ayuda a escribir código, más no reemplazarte a ti. Pero en este video sí lo hará y no voy a programar nada. Así que empecemos a pedirle lo que necesitamos para el juego. Primero hagamos el movimiento del jugador en el que puede correr y hacer doble salto, ya que es un juego de móvil. Para simplificar los controles, hice que dispare continuamente mientras camina con estas balas re piola. También hice un script para la cámara para que ésta siga continuamente al jugador horizontalmente. Luego hice las monedas que tiene que recolectar el jugador. Primero les puse un script para que detecten cuando el jugador colisiona con ellas. Y luego les hice un shader para que se muevan y arriba abajo y re piola y no se vean tan estáticas. Lo único es que por el momento las monedas no nos sirven para nada. Así que tenemos que arreglar eso después. Ahora hagamos a los camiones. En Photoshop les quité el color en el sprite para que dentro de Unity yo pueda ponerle el color que quiera. También les hice esta animación de vibración para que parezca que tienen el motor encendido. Y decidí hacer tres tipos de camiones con un color distinto. Primero está el camión azul que acelera para atropellarte. Luego está el de color verde que tiene una ametralladora y te dispara varias balas. Y de último está el de color rojo que tiene un cañón y te dispara bolas de fuego que te quitan toda la vida al instante. Y te mueras con esta animación re piola y dramática. Creo que el camión rojo es el más poderoso de todos. Aunque bueno vas a tener que dispararles mucho para matarlos porque les puse mucha vida. Aunque igual no te quejes porque puedes disparar un montón de balas por segundo. Aunque la idea que generamos dice que cada final de un nivel tiene que ver un camión jefe. Para eso era la corona que generamos. Y le puse el mismo shader de la moneda para que parezca que esté levitando sobre el camión. Y el jefe simplemente tiene las mismas mecánicas según el color. Solo que siempre dispararán bolas de fuego y son mucho más rápidos. Están demasiado opé. Pero no los voy a nerfear ¿entendido? Ya teniendo a los enemigos hagamos a los checkpoints que estarán durante todo el nivel usando los sprites que habíamos generado hace rato. Hice esta animación para que parezca que estuviera saliendo del suelo. Luego les puse un trigger collider para la que detecten si el jugador pasa sobre el checkpoint para activarlo en esta barra de progreso que hice en la interfaz. Y si te mueres respawneas en la ubicación de ese último checkpoint. Lo bueno es que podía usar la misma lógica para la meta. Solo que al final te muestra un menú de que pasaste el nivel. Ya tenemos lo básico. Aunque saben, quería agregarle más funcionalidades al personaje. Y de qué mejor forma que con powerups que puedes elegir al comienzo del nivel. El primer powerup que hice fue de un simple escudo que te protege de cualquier ataque. Incluso de las bolas de fuego. ¡Re poderoso! ¡What the fuck! Y le hice este efectito al jugador como de una luz azul parpadeante. El segundo powerup que hice fue que el jugador pueda disparar bolas de fuego que le hacen mucho más daño a los camiones. Y el último powerup me inspiré en el juego de Cuphead que puede disparar tres proyectiles en distintas direcciones. Y la verdad me quedó muy peola. Lo único es que para poder usar alguno de los powerups durante el nivel. Tienes que ver un anuncio. Perdón, en serio, necesito comer, tengo hambre. Y para darle aún más customización al jugador, decidí hacerle skins a este mapachito. Así que también hice a un gato, a un perro, y por si quieres dejar de ser furro en el juego, también tenemos a Bob el humano. Y claro, como nunca podía faltar en uno de mis juegos, una skin de Jasper. Que bueno, es la skin default del mapache pero color morado. Todas las skins se compran con las monedas que recolectaste durante los niveles. Así que luego de hacerle un menú principal repiola, le hice esta tienda donde los puedes comprar. Obviamente la skin de Jasper no se compra con monedas, sino viendo un anuncio. Dale, por favor, me muero de hambre. Ahora nos falta generar algo muy importante. La música para el juego. Necesitamos una canción para el menú principal y los mundos. Y encontré esta página llamada soundrow.io en donde un robot hace toda la música que quieras. Acá en este menú aparece para elegir qué música queremos. Hagamos que la música sea emocionante y dinámica. Con géneros de funk y techno porque suenan muy piola. Y hagamos que el ritmo sea rápido para que el gameplay se sienta más frenético y divertido. Y ok, me generó varias canciones. Yo elijo aquí unas y ya les muestro cómo quedan. Así quedaron muy pioras las canciones en el juego, amigo. Ya con toda la música lista es hora de hacerle varios niveles. Como había dicho, van a haber tres mundos. El primero de desierto, otro de un bosque nevado y el último de la ciudad. Lo malo es que se me habían acabado todos los créditos de Dale 2, así que ya no podía generar más cosas. Así que los assets para los niveles los descargué de Open Game Art. Y ya en Unity solo era hacer los niveles poniendo varias plataformas, varios camiones, monedas y distribuir los checkpoints. Lo único es que para obligar al jugador a matar a todos los enemigos para pasarse el nivel, tuve que hacer unas plataformas que estuvieran muy alto y que solo bajarían si matas a todos los enemigos de esa zona. Así no vas a poder hacer trampa y pasártelo súper rápido, ¿ok? En total hice cinco niveles por cada mundo, es decir, quince niveles. Puede que suene muy poquito, pero los niveles son bastante difíciles. Yo creo que es el juego más difícil que he hecho. Pero bueno, así que ya solo es publicar en la Play Store con el nombre de Monster Truck Hunter. Y listo, ya lo puedes ir a descargar en este preciso momento. Así que ve ya a la Play Store, descargalo, juégalo, dame dinero. Chao. Chao.